Y también Samuel García aseguró que sus intenciones de construir un estadio nuevo para los tigres continúa. Esto durante su visita al estadio de Austin, Texas, para el partido de los felinos. García, durante esta gira de trabajo, espera que haya una buena relación de comercio entre Estados Unidos y Nuevo León. Escuchemos. Fue los tigres, ¿no? Aquí en Austin y por fin un triunfo de Miguel Herrera, ¿no? Pues hoy debutó, 3-1, gana mi piojo. Muy contentos en esta gira de trabajo por Texas, que nos invitaron aquí a este gran equipo. La verdad es que un gran equipo, gran afición de Austin. Un estadio de primer nivel, de tecnología, de los detalles que tiene. Y contentos de que esta relación que queríamos hacer de Texas con Nuevo León incluya el deporte, obviamente. Claro, y más que nada festejar también a sus tigres, ¿no? Festejar. Me dio mucho gusto ver muchas camisas amarillas. Allá los libres y locos en la esquina andaban bien prendidos. Y bueno, yo igual de prendido andaré mañana visitando al alcalde de Austin, al gobernador Greg Abbott. Y a que haya una gran relación de comercio entre Estados Unidos y Nuevo León. ¿Qué podemos sacar aquí de provecho como para pensar en el nuevo estadio de los tigres o en la remodelación del universitario? Yo le dije a Nuevo León que venía al nuevo estadio y llegando lo vamos a hacer. De aquí hay buenas ideas, ¿no? Pues al menos, muchos temas tecnológicos. Tecnológicos. Pero yo veo el nuevo volcán, va a temblar todo Texas. Gracias.